Gloria es una mujer de 56 años que nunca ha utilizado protector solar y hoy acude al médico porque su piel presenta ligeros daños. Bueno, la verdad es que nunca he utilizado protector solar, nunca desde pequeña. No se me ha ocurrido, pensaba que no era necesario. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una recomendación general. El daño pues está dado, por eso tiene manchitas, por eso se ven un poco de arrugas. Se ve un poquito de flacidez también. Todo esto está relacionado con el daño solar. Por eso es tan importante escoger un protector solar de acuerdo al tipo de piel y al tiempo de exposición. Por ejemplo, si va a tomar sol por más de 60 minutos, deberá usar un protector solar muy alto, entre 50 y 100. Pero si es una exposición breve, con un factor 30 estará bien. No todas las pieles pueden tener con un protector solar la misma respuesta. Una piel muy blanca, por más grado alto de protección que esté utilizando, se va a quemar. Porque no tiene naturalmente una protección. Las pieles más morenas responden mejor al uso de protectores solares porque toleran más. Es decir, las pieles muy blancas no se broncean y se queman. Las pieles morenas se broncean y eventualmente se pueden quemar, si es que exceden en el tiempo de exposición. Independientemente del factor de protección o del tipo de piel, los filtros solares dejan de tener efecto luego de dos horas. Por eso es recomendable utilizarlo varias veces al día. Especialmente a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y si vamos a la playa, con mucha más frecuencia. Ahora Gloria sabe lo importante que es cuidar su piel de los rayos ultravioletas. Gracias por ver el video.